... Estamos cada vez más cerca de la gran subasta de los Creadores Cuarto de Milla de Occidente en su séptima edición. Me encuentro con el presidente de la Asociación de Creadores Cuarto de Milla justamente, con don Héctor Valleza. ¿Cómo está don Héctor? Muy bien, Erika. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias Leo por venir. Estamos visitando hoy aquí a nuestros buenos amigos de la Torre, a Pedro y a don Rigo. Y bueno, la idea es dar un tour en estos días por cada uno de los criaderos que participarán en la subasta, en la séptima subasta, ahora en el mes de agosto, en Tlajumulco, en el... Dentro del marco del Campeonato Millonario de Charrería, el mejor de todo México, por cierto. Claro, la mejor subasta además. Y sobre todo, la mejor subasta de Caballos Cuarto de Milla de Occidente, le aseguro que el animal que usted está buscando y mucho más lo va a encontrar en esta séptima edición, que va a arrancar ya en agosto. Sí, hay siete diferentes criadores, para aquellos que quieren diversidad de colores, hemos visto ya algunos potrillos aquí, vemos atrás de nosotros, un par de ellos para los que les gustan los caretos, cuatro albos, de mucho colorido, hay de todo, para que no dejen de venir o de verla a través de internet. Además, ya también está cerca el Futurity, el Futurity del Campeonato Millonario de Charrería, y hay muchos beneficios para todos aquellos que ya han adquirido un lote dentro de esta subasta exclusiva. ¿Y cuáles son, don Héctor, dentro del Futurity? Bueno, este año ya la bolsa, para este año se juntó un millón de pesos, que se repartirá entre los tres primeros lugares. Los únicos que pueden participar en esta bolsa son potrillos comprados en nuestra subasta. Entonces, creo que es muy, muy atractivo para los que quieran competir en calas, tomar en cuenta la subasta y el Futurity de Creadores. Y justamente este año van a participar lotes que se vendieron hace dos años dentro de la subasta de Creadores Cuarto de Milla, que arrancó por primera vez en su modalidad en línea, y pues continuamos con la incursión de las tecnologías y del comercio electrónico para hacerle llegar a usted a la puerta de su casa a un clic de su celular, para que pueda ser partícipe de este gran evento, y bien que usted conozca todos los lotes, que conozca los siete ranchos que contienen una excelente genética en tema de caballos cuartos de milla de registro. Y pues bueno, Héctor, hay que invitarlos, ¿verdad?, a que participen en esta gran subasta. Claro, no se olviden, el día 24 inicia virtualmente, y el día 27 es presencial ahí en Tlajomulco. Los estaremos esperando, pónganse muy atentos, Hola amigos, ¿cómo están? Soy Erika Ballesteros, seguimos aquí en este camino a conocer los diferentes ranchos y potros, sobre todo, de los Creadores Cuarto de Milla de Occidente, ya que se acerca la séptima subasta, su séptima edición, ya listos los lotes para usted, y pues estamos aquí nada más y nada menos que en Colima, a las faldas del Volcán de Fuego, visitando al Rancho Montegrande. Pasa por acá, para que conozcan un poquito más de los sementales que tiene el Rancho Montegrande para ustedes. Muy entusiasmados están incluso los sementales, lo van a conocer. Pero me encuentro aquí dándole la bienvenida a David del Toro. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias, muy bien, gracias a todo tu público. Bienvenidos a esta su casa, Rancho Montegrande. Tendremos el gusto de presentarle la camada nacida en el 2021, que se subastará, perdón, en esta séptima subasta, en el marco del 25 aniversario del Torneo Millonario Tequila Hacienda Vieja. Pues hay varios lotes que están listos para ustedes, y muy emocionados, como lo pueden ver. Miren, aquí tenemos toda la actitud, y pues vamos a pasar a ver y a darles a conocer precisamente todos los detalles de todos los animalazos que Rancho Montegrande ha preparado para ustedes, para que estén muy atentos y puedan empujar por ellos a través del portal. Es correcto. Porque empezamos en línea el día 24 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, en subastacuartodemilla.com, se lo repito, subastacuartodemilla.com, a partir del día 24, 8 de la mañana, y hasta el día 27 de agosto. El 27 de agosto es el cierre presencial de la subasta. Usted puede empujar en línea, o bien lo esperamos en el lienzo Charro, Santa María, en Tlajo, Mulco, Jalisco. ¿Verdad, David? Es correcto. Ahí los esperamos. Espero que sean de su agrado. Pues no esperemos más. Vamos a continuar y síganos en redes sociales. Tenemos aquí con nosotros, arrancando esta subasta, o que va a arrancar, al lote número uno. Se trata de una potranca colorada. Sí, Erika, te cuento un poquito de ella. Es la que abre la subasta. Ella es hija del semental Smoking Dragon, en una yegua que se llama Gracie Delane, colorada también. Y la yegua tiene en su registro líneas de top 6, guis y gallo del cielo, por línea materna, obviamente. Es una potranca joven, todavía de corta edad, pero yo pienso que desarrollará muy bien y presentará cosas muy interesantes por su cruce genética, por su sangre, su línea de sangre. Así como la ve ahorita en línea, va a poder pujar usted por ella en el portal subastacuartodemilla.com. La subasta va a ser en línea a partir del 24 de agosto y cerrará tanto en línea como presencial el día 27 de agosto, sábado 27. Nos puede acompañar presencial en el evento o bien acompañarnos en línea para que usted tenga la oportunidad de llevarse este animalazo. Tenemos con nosotros a lote 1A de Rancho San Rafael. Se trata de un lote muy especial, una potranca colorada de nombre AF Osach Delta Flyer. Una potranca característica por sus líneas de sangre y es que sus líneas principales por arriba también, Doc Elena, característico de Rancho San Rafael. Y por la línea materna dentro de las principales líneas tenemos a José Osach. Esta combinación muy bonita que trae para nosotros Rancho San Rafael en una potranca colorada muy especial que ustedes pueden ver en este momento y que está disponible para ustedes en línea en el portal subastacuartodemilla.com Ingrese y regístrese ahora para que pueda participar, que pueda ingresar sus pujas en línea desde su celular, desde su computadora o bien lo esperamos en el evento presencial. Y es que arrancamos en línea el día 24 de agosto y hasta el día 27 cerrando también en el evento presencial dentro del campeonato de charrería el día 27 de agosto le repito después del caladero lo estaremos esperando subasta cuartodemilla.com ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Erika Ballesteros un gusto de tenerlos con nosotros en este recorrido tan bonito a través de los diferentes ranchos de los creadores de caballos cuarto de milla de occidente me encuentro en el rancho Tejerías un rancho muy bonito con excelentes cementales excelentes potros y por supuesto excelentes lotes que se van en la subasta pero vengan para acá conmigo porque vamos a presentarles o si tal vez ya lo conocen a Johnny Piña ¿Cómo está don Johnny? ¿Cómo está? Muy buenos días a la orden aquí bienvenidos a Rancho Tejerías Pues estamos aquí con don Johnny para que nos platique un poquito acerca de la subasta que ya está por iniciar que está muy cerca y pues obviamente de los lotes que nos va a presentar y que nos va a compartir en genética con los postores Correcto Mira pues estamos esperándolos para el día 24 de agosto perdón en línea y el 27 presencial a cerrar los lotes dentro del marco del campeonato millonario después de los caladeros por un lado y por otro lado bueno pues les platico nada más que manejamos dos líneas básicamente una línea de rienda muy definida con un caballo hijo de Goner que es Berry Best Gun que ya apenas estamos viendo sus resultados nosotros estamos este queriendo dar resultados antes de de otra cosa la genética ya la tienen lo que tenemos que ver son los resultados y por otro lado estamos apostando todo con nuestro caballo Prieto que ha tenido un desempeño excelente en muchas disciplinas y hemos estado buscándole yeguas apropiadas buscando colores bonitos buscando caballos bonitos entonces ese es nuestro objetivo y están a la orden los esperamos con mucho gusto y pues bienvenidos ya se acerca la subasta arrancamos en línea el día 24 de agosto en el portal subasta cuartodemilla.com nos vamos en línea el 24, 25, 26 y 27 de agosto cerrando en el evento presencial o en línea el día 27 sábado 27 después del caladero ¿verdad? los esperamos los estaremos esperando y síguenos en redes sociales estamos aquí con el lote número 2 desde Rancho Tejería se trata de una alazán de nombre JP Custom Eat Gun este potrillo es nacido en marzo del 2021 todos del 2021 la madre es nieta de Hollywood Donit el padre es Barry Best Gun que es a la vez hijo de Gunner la madre también es nieta de Custom Chrome este lote está disponible ya para la subasta en su séptima edición de la Asociación de Creadores de Caballos Cuarto de Milla lo podemos ver puede notar muy bien sus colores este alazán muy especial directo de Rancho Tejerías que lo está esperando a usted estamos hablando de que la abuela prácticamente de este lote Hollywood High Beam es el abuelo materno ese es un caballo que en nuestras pasadas ediciones sus nietos también ganaron el año pasado dos lugares en nuestro caladero fíjese nada más probados genética probada en el caladero que lo está esperando usted en el portal subasta cuartemilla.com arrancamos el día 24 en línea y cerramos en línea y presencial día 27 de agosto lote número 3 nacida el 14 de enero del 21 potranca colorada hija de payaso rojo górner en iris lena bellerina este es el lote número 4 de Rancho Tejería se trata de un muy bonito alazán rayado cuatro albo esta parte de las patas blancas las tiene muy cortitas en la parte de abajo muy bonito de nombre JP Berry Play Gun estamos hablando bueno este es hijo de Berry Best Gun uno de los sementales principales de Rancho Tejerías de este semental van a participar cuatro potros en esta subasta de la edición número 7 en este caladero así es don Johnny la mamá de este potro es nieta de Play Gun quien es un reconocido cortador y también por la línea materna se tiene a Doc Bar y me gustaría también comentarles que un hermano de este potro precisamente estará ya compitiendo en el próximo caladero estamos hablando de la edición 2023 un hermano que ya se está preparando que está dando resultados en su manejo y pues lo tenemos aquí disponible verdad señor Piñal es correcto y este potro es de enero es un potro que tiene todas las ventajas en fechas de nacimiento y ustedes ven el gran desarrollo que tiene que lo pueden aplicar a cualquier suerte de la charrería además de que es un prospecto calador muy bueno lo estará esperando este lote ya en la séptima edición de la subasta de creadores de caballos cuarto de milla de occidente en agosto arrancamos el día 24 con la subasta en línea en el portal subasta cuarto de milla punto com regístrese en el portal si no lo ha hecho y bien lo esperamos a partir del día 24 al 27 en línea en el portal o bien en el evento presencial y en línea el día 27 lote 5 del 25 de febrero del 2021 hija de bellerino West Coast con quien sabe Tiffany potranca retinta amigos seguimos aquí desde el rancho en la cofradía uno de los ranchos que forma parte de los creadores de caballos cuarto de milla de occidente vamos a hablar un poco más acerca de la historia de este rancho de la ventaja competitiva que tiene de relación a la crianza de caballos cuarto de milla y me encuentro sumamente bien acompañada con Pedro de la torre ¿cómo estás Pedro? muy bien gracias Erika por acompañarnos aquí en su casa la cofradía rancho la cofradía muchas gracias sean siempre bienvenidos y también todas las personas que nos vean aquí en su casa y siempre están con las puertas abiertas para recibirlos y mostrarle todo lo que gusten sean los sementales yeguas o potrillos aquí está todo a la orden Pedro es un experto en la genética que manejan aquí en el rancho de la cofradía y nos encantaría escuchar de tu parte qué líneas genéticas traen aquí en el rancho o por qué la cofradía es una excelente opción para ustedes pues estamos tratando de conseguir o de tener de lo mejor que hay ahorita en el mercado de las mejores sangres que hay Chiners Voodoo hay Hollywood Tinsel Town China Online Goner hay infinidad Wimpy hay muchas y pues estamos tratando de dar los mejores precios tener que la gente tenga un precio accesible para que mejore ellos también nada más no nada más nosotros que ellos también mejoren su genética pues ya lo sabe Rancho La Cofradía tiene para usted lo mejor en genética de caballos cuarto de milla Pedro muchas gracias al contrario es un placer recibirlos y a su casa siempre con las puertas abiertas gracias continuamos en el rancho La Cofradía con Pedro de la Torre estamos viendo el lote número 6 Cowboy Perry nos puedes platicar acerca de las líneas de esta potranca ella es una hija del Cowboy el cual es hijo de perdón de Wimpy Lipstep en la yegua Gunners Doll Up por abajo sus líneas es de carreras la mamá es de carreras el cual la mamá es nieta de Mr. Jess Perry y bisnieta de Royal Check lo cual hace un gran prospecto para charrería o para los barriles y pues qué más pedir con esos colores que tiene repíteselote número 6 de Rancho La Cofradía una potranca disponible para la subasta de creadores Cuarto de Milla de Occidente en la séptima edición de la subasta dentro del campeonato millonario disponible para usted en la página subastacuartodemilla.com tenemos a continuación elote número 6 también de Ranchos Dan Rafael se trata de un potrillo colorado de nombre AF Drift Delta Bar este potre ya está disponible para ustedes en subastacuartodemilla.com regístrese para que pueda ingresar su puja le comento que este animal trae en sus principales líneas genéticas por arriba a Dog Olena y por abajo a Drift Chips este potrillo como se lo comento ya está disponible para usted conózcalo a través del portal subastacuartodemilla.com regístrese ahora para que pueda ser validado y pueda ingresar sus pujas únicamente si está validado su usuario va a poder pujar en línea por tanto le invitamos a que se registre en el portal la subasta en línea va a iniciar el 24 de agosto y terminando el 27 de agosto también tendremos el cierre presencial así que si no está usted en línea lo esperamos en el evento de manera física en el lienzo charro de trajo mulco jalisco el día 27 de agosto dentro del campeonato de charrería el campeonato millonario de tequila hacienda vieja hola amigos muy buenas tardes estamos muy contentos porque nos encontramos nada más y nada menos que en el rancho Santa María con uno de los creadores que forma parte de la asociación de creadores cuarto de milla de occidente ya se acerca la séptima edición de la subasta me encuentro con don Félix don Félix Bañuelos ¿cómo está? un gusto tenerlo con nosotros muy bien gracias que vienes a entrevistarnos y obviamente aquí presentar el rancho presentar los potrillos y mi garañón el Puri Ammunition que es el que de 11 potrillos que vamos a subastar nueve son hijos de él y realmente pues es un gran semental la verdad la mamá viene de Grey Starlight y compitió en Estados Unidos trae dinero ganado y aquí ha sido muy buen caballo mis hijas lo traen la escaramuza y de vez en cuando mi hijo lo ha estado calando está precioso este semental usted lo puede ver ahorita en pantalla pero déjeme decirle que aquí en vivo está impactante está hermoso precioso este semental y ¿qué nos puede decir? ya está cerca la subasta bueno mira la verdad espero que toda la gente venga y compre esta asociación se formó con la idea de que toda la gente tengamos pues otro nivel de caballos con mejor calidad el Futurity pues se ha ido realmente en las asociaciones hemos estado pagando los premios que dijimos que estamos pagando por ejemplo el año pasado pagamos uno de 600 mil pesos felicidades a quien los ganó además fue una potranca hija del garañón que se me murió otro goner que tuve yo realmente tuve la mala fortuna que se me muriera en estas fechas de agosto hace cuatro años y por eso reemplacé con este garañón el otro que se me había muerto y realmente el ganador del año pasado fue criado digo fue criado por Heriberto Orozco pero de un semental de aquí de Rancho Santa María ¿nos puede repetir la bolsa de este año? la bolsa para este año es de un millón de pesos un millón de pesos ya vamos en un millón de pesos empezamos con 200 300 400 el año pasado fueron 600 que todos se han pagado y este año la bolsa es de un millón de pesos que lo está esperando bueno estos potros déjenme comentarlo bueno este es el semental pero todos los potros y potrancas que participan en la subasta de Cuarto de Milla son los únicos que pueden competir en todas las competencias del Futurity del campeonato en la subasta de Creadores de Occidente van por un premio de un millón de pesos también ese potrillo puede ser participado pagando el Futurity Creadores más el Futurity Grande Millonario puede entrar en las tres bolsas y puede ganarse si llega a ganar puede ganar alrededor de los dos millones de pesos el potrillo solamente que sea comprado en la subasta de Occidente puede llegar a ganar esa bolsa no cualquier potrillo llega a ganar esa bolsa si no es subastado en el millonario de los creadores de Occidente así que póngase muy atento porque la subasta ya está muy cerca don Félix empezamos en línea el 24 de agosto a partir de las 8 de la mañana del 24 al 27 en línea en el portal subasta cuartodemilla.com con el cierre tradicional y presencial después de dos años de COVID regresamos al 100 ahora sí gracias a Dios que ya regresamos al 100% pero de veras la verdad si ustedes quieren ser ganadores de esas bolsas del Futurity Millonario vénganse y compren cualquiera de los potrillos que están en la subasta de todos de los 10 creadores que somos la verdad todos los potrillos son de muy buena calidad lo estaremos esperando subasta cuartodemilla.com muchas gracias gracias a ti continuamos con el lote número 7 un lote muy especial también de Rancho Santa María se trata de una potranca alazana jilota cuatro alba careta muy bonita la potranca bueno esta es otra potranca también de puria munition del caballo boner que está aquí en la casa la verdad esta es una en una yegua la mamá es del criadero de don Vicente Fernández del jesa jesa colonel la verdad es una muy bonita potranca un color muy especial pues alazana cuatro alba jilota careta de muy buen tamaño muy buenas formas creo que vale la pena también esta esta potranca para el para futura eh campeona del del futuro y timillonario muy bonitos colores de la potranca directamente de Rancho Santa María disponible para usted en la subasta cuarto de milla de occidente en su séptima edición amigos pues seguimos muy contentos en este bonito bonito recorrido a los ranchos de los diferentes creadores de caballos cuarto de milla de occidente y en este momento llegando a Rancho San Pedro con Toño Aguirre un excelente creador su familia y él en lo personal excelente y pues que más venimos aquí a conocer un poco más de tu rancho un poco más de la genética que manejas platican ustedes pues bienvenidos antes que nada aquí con este potrillito que nos está dando la bienvenida de verdad ahora sí que vamos a conocer un poquito de los potrillos que tenemos para la subasta algunas de las yeguas y algunos de los animales que tenemos aquí en el rancho esperamos les gusten este potrillo en lo particular es de líneas Goner por arriba en una hija directa de Hollywood Donets por su mamá él es producto de transferencia de embriones y pues aquí ahora sí que vamos a ir conociendo un poquito de todo bienvenidos robando cámara el potrillo 100% robado pero bien contentos aquí en Rancho San Pedro porque hay muchos motes muy interesantes para ustedes que ya van a estar disponibles en la subasta mira nada más hombre van a estar disponibles ya en la subasta en la séptima edición ¿verdad? correcto arrancamos en línea el día 24 24 el 24 de agosto y cerramos el 27 si no me lo recordarás cerramos el día 27 así que esté muy atento conozca todos los lotes y bienvenido a Rancho San Pedro estamos aquí con el lote número 8 de Rancho San Pedro se trata de un potro tordillo así es este potro tordillo de muy bonitas formas la verdad es que es de los consentidos del rancho su mamá es una yegua de líneas de Pepi San Bayer su papá es hijo de Smart Chicolina es una de las cruzas mágicas de Smart Chicolina Smart Chicolina con Pepi San Bayer la verdad es que es una garantía su mamá ha metido varios potrillos al Futurity Millonario su papá de igual manera su papá fue un caballo que fue hecho por Don Lupe Ríos compitió en él excepcional en la rienda y su mamá pues es una garantía te digo que ha metido varios potrillos a las competencias más importantes entonces sin lugar a dudas con este no se falla la verdad es que era el que queríamos reservarnos nosotros y pues no se puede quedar uno con todos y los estamos poniendo aquí a disposición de todo el mundo exactamente pues está disponible para ustedes se lo quería quedar el rancho criador pero lo deja a disposición del postador que vaya que puje por él en la plataforma subasta cuarto de Milla.com le recuerdo ya está muy cerca la subasta inicia en línea el día 24 de agosto cerrando en línea y presencial el día 27 de agosto en el campeonato millonario de charrería bueno este es un potrillo hijo del del Purimuncion del goner que tengo aquí de semental garañón y la mamá es la famosa hormiga como ustedes saben la he calado muchas veces en varios nacionales mis hijas han calado también muy bien en varios caladeros la verdad es una gran yegua es hija de de whisky san damon la mamá en una hija de hollywood donnie por dog seeding wing dead es una gran yegua ha sido muy buena bueno es su primera cría y calando pues ustedes la han visto mucho a nivel a partir de 4 o 5 años que he participado mucho en ella este es el lote número 9 de rancho santa maría que ya va a estar disponible su información en la plataforma subasta cuarto de Milla.com para que forme parte de la séptima gran subasta de creadores de caballos cuarto de Milla de occidente lote número 9 de rancho santa maría tenemos aquí al lote número 10 de rancho monte grande una valla mapana si erica esta potranca es hija de nuestro semental gun in stinsel town apodado el mazapán y la madre es una yegua muy interesante porque es una yegua de nombre cool stealing lyle esta yegua es una yegua de silla de muy buen tamaño muy dócil y parece que sus crías generan esta característica a mí me gusta mucho en particular esta potranca tiene muy buenas formas gran carácter y el año pasado se subastó una hermana de ella y tenemos información que va bastante bien en su proceso de arrendado así es y este fue el lote número 10 de rancho monte grande disponible en línea pujas en línea subasta cuarto de milla.com o bien en el evento presencial el día 27 de agosto lo esperamos lote 11 potro alazán nacido el 23 de mayo del 2021 hijo de payaso rojo goner con chihuit freckles a continuación viene a nosotros el lote 11a de rancho san rafael se trata de un potrillo muy especial y es que es un pinto único muy único un pinto de alazán ustedes lo pueden ver aquí en pantalla sus colores especiales que porta con mucha elegancia el nombre de este potrillo es af hollywood flyer sus líneas principales de sangre por arriba doc olena característico de rancho san rafael y por abajo chic please este lote disponible para usted en el portal subastacuartodemilla.com lo invitamos a que se registre en este momento ya estamos a nada de que usted puede ingresar sus pujas en línea arrancamos las pujas en línea a partir del 24 de agosto y cerramos el día 27 de este mismo mes también con el cierre presencial el 27 de agosto en el lienzo charro santa maría en tela jomulco jalisco lo estamos esperando para que participe en esta septima edición pueda pujar por el animal de su preferencia y bien porque no por este lote el lote 11a de rancho san rafael el siguiente lote el siguiente lote es el número 12 directo de rancho santa maría bueno esta es una potranca hija también de mi garañón goner del pure munition en una hija muy buena en una hija muy buena el caballo estaba muy bien esa yegua la madre es hija de Bayer Starlight que viene por Pepe San Bayer es una yegua que tenía en el criadero Juan Francisco Sermeño cuando él le compró las yeguas al texicano yo me quedé con esa yegua y este es lo que me está dando la verdad es una potranca muy fina tiene muy buena alzada es una yeguita la verdad sencillita pero la verdad creo que si vale la pena arrendarla por las sangres que trae colores muy interesantes directo del rancho santa maría lote número 12 viene con nosotros el lote número 13 de rancho montegrande un potro vallo muy bonito David si efectivamente Erika es un potro con unas formas muy bonitas él es hijo de un semental ya nacido aquí en casa que se denombre orgullo del cielo en una yegua de las ya mayores que tenemos en el rancho de nombre el OG Will que viene por las líneas de Hollywood Jack 86 este caballo es bastante bueno en sus formas en sus masas musculares muy hermoso y esperemos que la gente quede complacida con él y lo compren disponible ya para la subasta de creadores cuarto de milla de occidente en su séptima edición lo puede usted consultar pujar en línea en el portal subasta cuarto de milla punto com o bien en el evento presencial arrancamos en línea 24 de agosto y cerramos en línea y presencial el día 27 de agosto lo esperamos continuamos con los lotes de la séptima subasta de cuarto de milla de los creadores cuarto de milla de occidente al frente tenemos al lote número 14 se trata nada más y nada menos de un potro vallo del cual nos van a describir las líneas genéticas que lo componen este el papá de este potrillo es un hijo de Smarla y Yuz en una yegua Grey Starlight ese caballo ya es del buen amigo médico Carlos Godínez ya ha dejado muy buenos muy buenos potrillos están están funcionando sus hijos y por el lado materno es una yegua nieta de Docolina entonces aquí en este potrillo todavía aparece Docolina como su bisabuelo y pues vean nomás el hueso que tiene y la alzada tenemos a continuación el lote número 15 se trata de un muy bonito palomino naranja un color muy especial un potro que se ve bastante fuerte para su edad Toño así es es un potrillo la verdad con muy bonito desarrollo muy muy bonitas formas muy fuerte con unos movimientos extraordinarios que sin duda va a ser un contendiente a los grandes premios muy muy fuerte de líneas es un potro que por su padre es un hijo de Smart Chicolin en una yegua Pepi Zambayer en una hija directa de Pepi Zambayer su madre es una yegua de líneas Freckles Prey Boy con gallo del cielo la verdad muy muy buenas líneas que nos garantizan muy muy buenos movimientos ahora para las nuevas competencias que exigen agilidad este potrillo sin lugar a dudas se los va a dar y va a ser un potrillo de muy buen temperamento la verdad es que es un paquete completo directo del rancho San Pedro para ustedes en la subasta en su séptima edición de Creadores Cuarto de Milla de Occidente Continuamos con el lote número 16 de Rancho Montegrande se trata de una potranca Rosilla en Vallo si Erika fíjate que esta potranca es muy interesante es hermana de nuestro lote número 13 son hijos del mismo Cemental Orgullo del Cielo y esta potranca yo la recomiendo mucho al público porque la madre de esta potranca de nombre Evan Solina San desgraciadamente era una yegua ya mayor que perdimos durante este año y yo creo que es el último lote que verán de esta cruza de Orgullo del Cielo con Evan Solina San tiene unas formas fantásticas es muy bella y además con un color bastante atractivo como lo pueden ver un excelente lote que está disponible en la séptima edición de la subasta de Creadores de Caballos Cuarto de Milla de Occidente lo esperamos en subastacuartodemilla.com sus pujas en línea las podemos recibir a través del portal si no puede acompañarnos físicamente cerramos la subasta el día 27 de agosto después del caladero subastacuartodemilla.com continuamos en este recorrido con el lote número 16A también de Rancho San Rafael se trata de una potranca tordilla almendrilla muy bonita lo podemos ver aquí en pantalla sus movimientos sus colores el nombre de esta potranca AF Frosted Delta tenemos tenemos como sus principales líneas por arriba sobresalientes a Doc Olena y por abajo a Samuel Incomant este lote lo tenemos ya disponible para usted en la subasta en esta séptima edición así que si no se ha registrado hágalo ahora todavía está tiempo para adquirir este o cualquiera de los lotes que están participando en esta gran subasta puede hacerlo a través del portal subastacuartodemilla.com ingrese sus pujas a partir del 24 de agosto tendrá del 24 al 27 de agosto para ingresar sus pujas en línea o bien lo esperamos en el evento presencial en el cierre dentro del campeonato millonario de charrería que tendrá lugar en Tlajomulco Jalisco en el campeonato millonario lo estaremos esperando subasta a cuartodemilla.com regístrese e ingrese su postura y llévese alguno de estos animales que criadores de caballos cuartodemilla tiene para usted nos acompaña en este momento elote número 17 también viene directo del rancho tejería se trata de una potranca de un color muy muy bonito envidiable se los podría decir un color almendrillo es una potranca esta potranca su mamá es nieta de Metallic Cat ya lo sabemos el mejor cortador prácticamente de todos los tiempos también de la línea materna se tiene a Pepto Buzmol esta potranca tiene una fecha de nacimiento del mes de mayo para ustedes desde el rancho tejerías y también bueno esta potranca es hija de nuestro uno de los sementales de aquí del rancho Berry Best Gun quien es hijo de Coronel's Smoking Gun Gunner ok esta potranca lo que buscamos en este criadero es la combinación hablando del tema de las calas de los potrillos que vienen con líneas maternas muy movidas como es Metallic Cat y nuestro semental Gunner que es un caballo de sangre muy fría pero muy parador y muy hábil también entonces la combinación es a lo que le estamos apostando disponible para usted ya en la subasta en su séptima edición lo estaremos esperando en línea y presencial en subasta cuartodemilla.com o en el campeonato millonario de charrería de Tlajomulco Jalisco el cierre día 27 de agosto seguimos aquí muy contentos con ustedes y es que aquí Rancho Begoña nos trae nos trae una potranca colorada preciosa usted la puede ver aquí en pantalla con colores muy bonitos en este colorado tan peculiar así también sus formas es un lote muy interesante que ofrece Rancho Begoña en este momento en esta séptima edición de la subasta en nombre de este lote es Dandy Doll Belerina y sus líneas principales sus líneas genéticas sanguíneas por arriba podemos encontrar a West Coast Whiz y por abajo al famosísimo Shining Spark entonces es una oportunidad grandiosa para usted Rancho Begoña lo trae directamente desde su criadero para que esté a la mano para ustedes a través de su dispositivo móvil si lo prefiere le recuerdo que la subasta va a ser en línea a partir del 24 de agosto ya hasta el día 27 en el portal subasta cuartoemilla.com le recuerdo le recuerdo que hay que registrarse regístrese en este momento para que usted pueda ingresar su puja por este lote o bien lo esperamos en el evento presencial el día 27 de agosto queda poco tiempo póngase muy atento y ciencias sociales en la plataforma en este momento para que tenga más oportunidad de llevarse a uno de estos preciosos lotes a su rancho tenemos a continuación el lote número 19 de Rancho Santa María un lote también muy especial de muy bonitos colores se trata de una potranca palomina tres alba un palomino naranjo muy bonito si realmente es una potranca muy bonita un color excepcional la verdad de estos colores palomino naranjo poco salen y es un color muy llamativo la verdad el nombre del caballo ni se los voy a decir porque nadie lo vamos a conocer pero es del famoso cántaro del señor Matías Rubio el cual yo con él tuve un segundo lugar nacional en el Nacional de Zacatecas con el padre la madre es una hija del palomino de Shining Flag Jack que era de Juan Francisco Cermeño o del Texicano realmente es una potranca muy muy desarrollada de muy bonitos colores la verdad vale mucho la pena y lo está esperando ya para que la conozca en el portal subastacuartodemilla.com al frente tenemos al lote número 20 para esta séptima edición de la subasta de creadores cuarto de milla se trata de la JP Prieta Linda quien es hija del prieto de tejerías Reven Twist que ya lo conocemos muy bonito su color estamos viendo aquí que es una prieta Zaina totalmente su papá bueno ya lo comentamos Prieto de tejerías y tiene también líneas de fundación y de trabajo por la línea materna contamos con Ilini Cactus King esta línea materna pues trae consigo pues ahora sí que un completo en todas las disciplinas del rodeo es correcto también trae a tú y ya la llevo atrás y bueno ya hemos visto hermanos completos de ella actualmente desempeñándose en suertes del rodeo y de rienda para cala también muy buenos ya está lista está lista para ustedes en la subasta para que usted ingrese al portal subasta cuarto de milla punto com puje a través de internet a través del portal se registre para que usted pueda efectivamente colocar su postura o bien lo esperamos en el cierre presencial el día 27 de agosto lo esperamos miren nada más y es que Rancho Begoña trae de sus mejores lotes de su criadero a esta subasta es una oportunidad de oro y en este momento el lote 21 en nuestras pantallas una potranca valla mapana preciosa que está disponible para usted por parte de Rancho Begoña por arriba en su línea principal tenemos a Shining Spark y por abajo por parte de la línea materna en su linaje tenemos a Dual Pep esta potranca se lo repito puede ya adquirirla bueno ingresar más bien su postura para que tenga la oportunidad de adquirirla lo puede hacer a través de internet a través de la plataforma subasta cuarto de milla punto com lo invito a que se registre a la plataforma para que usted tenga la oportunidad de ingresar su puja por este lote le recuerdo también que la subasta en línea a través de la plataforma arrancará el día 24 de agosto del 24 al 27 o bien lo esperamos en el evento presencial el día 27 de agosto en el Enzo Charro de Tlajomulco Jalisco le recuerdo que es dentro del marco del campeonato millonario de charrería Hacienda Vieja por tanto es una oportunidad de oro para usted estos animales son los que podrán participar en los siguientes Futurity Creadores con excelentes premios el premio de este año se va a llevar un millón de pesos la bolsa ha crecido año con año esperando que en próximos años siga creciendo pero por lo menos próximo año se estarán llevando ese millón también o más así que no pierdes la oportunidad de llevarse a un lote espectacular hay mucha variedad excelente genética dentro de esta subasta lo estaremos esperando regístrese y participe a continuación tenemos al lote número 21 guión A también de Rancho San Rafael el nombre de este potrillo es AF Chrome Pistol la línea genética por arriba tiene como figura principal a Custom Chrome y por abajo a Poco Bueno Image este potrillo es un prieto muy especial un prieto lucero que nos trae Rancho San Rafael les recuerdo que para participar en las pujas en línea hay que registrarse ya en la plataforma subastacuartomilla.com ya que arrancamos en línea el día 24 de agosto y cerramos el día 27 también el 27 estamos cerrando de manera presencial simultáneamente en Tlajumulco Jalisco en el lienzo Charro dentro del campeonato de millonario de charrería de Hacienda Vieja así que lo estaremos esperando ingrese a subastacuartomilla.com y puje por el animal de su preferencia tenemos con nosotros a lote número 22 también de Rancho Montegrande se trata de un potro rosillo un color muy especial dentro de la subasta el nombre de este lote Be Devil Little Gallo si Erika este potro nació el 15 de febrero de 2021 tiene una alzada de 1.34 metros a la cruz su padre es el Be Devil Blue Badger mejor conocido aquí en el rancho como El Moro el padre del Moro es hermano completo de un gran cemental que tiene producciones por más de 7 millones de dólares en corte de ganado y más de 500 mil dólares en esta disciplina en Estados Unidos también es hijo de la extraordinaria yegua Autumn Boom que tiene ganancias producidas en corte por más de 2 millones de dólares por el lado materno este potro también es sumamente fuerte ya que la madre es hija de Lina Gallo hija de Gallo del Cielo que fue ganador de medida de oro en los juegos secuestros mundiales realizados en Italia este lote les recuerdo que ya está disponible dentro de la plataforma subasta cuarto de milla punto com ya puede ingresar a conocer los detalles de este lote y pujar en línea a partir del 24 y hasta el 27 de agosto a través del portal o bien lo esperamos en el cierre presencial en Tlajomulco Jalisco en el lienzo Charro Santa María 27 de agosto sábado al terminar el caladero continuamos con el lote número 23 de Rancho Tejería se trata de una potranca palomina muy brillosa muy bonita su línea materna su línea materna trae a Doc Bar es nieta de Goner nieta de Goner es hija de uno de nuestros cementales tejerías de Berry Best Gun la mamá la mamá de esta potranca tiene habilidades ya probadas está trabajando actualmente en la disciplina de escaramuza tiene muchas habilidades las líneas sanguíneas de esta potranca con esta rayita que tiene al frente de su rostro una línea blanca y por supuesto sus ojos zarcos bueno esta potranca tiene un desarrollo muy bonito me gusta mucho un encuentro muy bonito es muy viva un hermano de ella competirá en esta edición 2022 de nuestro caladero Futurity Subasta va a participar es decir un hermano completo con todas las habilidades para competir en un Futurity disponible para usted ya en el portal Subasta Cuarto de Milla punto com regístrese ahora mismo no pierda la oportunidad de pujar para alguno de estos lotes de todos los ranchos participantes de la asociación de creadores de caballos cuarto de Milla 7 ranchos que traen lo mejor para usted y aquí lo está viendo el lote número 23 de Rancho Tejerías nos acompaña el lote número 24 también de Rancho Santa María se trata de una potranca alazana Tres Alba bueno ustedes saben obviamente es del mismo garañón del Pure Ammunition como ustedes ya saben al rato lo vamos a presentar para que lo tengan a la vista la mamá es una hija de hija de Custom Legend con Do Quijote la mamá fue una yegua que estuve calando mucho tiempo fue hecha de la rinda por Matías Rubio yo la llamaba la bicicleta es una yegua prácticamente muy buena la mayoría de mis yeguas las he calado las he traído charreando por eso las he dejado la mamá de esta yegua de esta potranca fue hecha por el señor Matías Rubio ya disponible la información de esta potranca en el portal subasta cuartoemilla.com para que ingrese la conozca más está muy cerca de la subasta póngase muy atento y viene con nosotros el lote número 25 de Rancho Montegrande se trata de una potranca alazana muy especial si esta en verdad que es muy especial Erika fíjate que es es hija de una potranca joven del rancho en el que tenemos muchas expectativas de nombre chicaniqui y su padre pues es uno de nuestros caballos emblemáticos es el famoso vedivil blue wire de color moro por lo que esperamos que aunque ella es alazana tenga estos genes que transmiten colores atractivos pero la verdad es que la potranca en sus formas en su carácter en su habilidad es muy especial también es una potranca muy recomendable y disponible para ustedes en esta séptima edición de la subasta de creadores cuarto de milla usted puede ingresar en la plataforma subasta cuarto de milla punto com que ya tenemos disponible para ustedes en un tercer año y estaremos con ustedes en línea en la subasta a partir del 24 de agosto 24 25 26 y 27 en línea cerrando en el evento presencial y en línea a partir del al finalizar el caladero así que lo esperamos suba hasta cuarto de milla punto com a continuación el lote número 26 de rancho santa maría se trata de un retinto entrepelado don félix así es es un potrillo muy bonito también de muy bonito desarrollo realmente también su padre es de lo trae ahorita todavía calando es el señor alejandro goñi se llama starlight and ash en una yegua del criadero del texicano de shining flag jack creo que este es otro potrillo que vale la pena por su desarrollo ya en México también estamos ya queriendo criar y copiarle a nuestros amigos del país para nuestros vecinos para no dejarnos atrás creo que aquí en México ya estamos criando caballos de alto nivel todos los criadores a nivel nacional pero más estamos ahorita enfocados a lo que son los criaderos de la zona occidente así es y este lote lo está esperando ya listo para la subasta de la séptima edición de la asociación de creadores de cabellos cuarto de milla de occidente a continuación tenemos directo de rancho san rafael al lote número 26 yona se trata de una potranca muy especial de colores muy bonitos colorado tobiano el nombre de esta potranca es af frosted delta en la línea genética principal por parte de arriba nos encontramos con la figura de doc o lina y por la parte de abajo a jolins doc boy líneas muy interesantes que están disponibles para usted ya para que ingrese y se registre en el portal subasta cuarto milla punto com desde aquí usted podrá ingresar sus pujas en línea o bien lo esperamos en el evento presencial en el lienzo charro santa maría en telajo mulco jalisco me recuerdo subasta cuarto de milla punto com para que participe en línea o bien en el evento presencial cierre 27 de agosto continuamos continuamos con el lote número 27 también directo de rancho la confradía se trata de una potranca la sana jilota muy especial y es que tiene un ojito de dos colores y otro de color azul ahora vamos a hablar más de esos detalles entre otros unos colores muy interesantes el nombre de este lote honey en la púa pues esta potranca también de nuestro semental del chiqueado de aquí del rancho de la púa es una potranca que nos gusta mucho tiene unas formas muy muy bonitas una cabecita muy bonita y pues ni hablar del color que tiene alazán con un jilote muy bonito entonces también lo que le hace un poco atractiva le llaman la atención sus ojitos su ojito azul y el otro lo tiene la mitad azul esta tresalva pues está a sus órdenes y lista para irse a su nueva casa este lote lo puede consultar ya en el portal www.subastacuartodemilla.com y listo para usted en la séptima edición de la subasta de creadores cuarto de milla de occidente aquí con nosotros el lote número 28 también de rancho tejerías otra potranca palomina muy bonita de rancho tejerías también con sus ojos arcos esta potranca de nombre JP Berry Chiner es hija de uno de los sementales más prestigiados de tejerías el Berry Best Gun es nieta de Goner también comentarles que por abajo en su línea materna tiene pues líneas del Texicano quien tiene una descendencia muy buena en temas de charrería Lazo también comentarles que es nieta de Chining Park aquí disponible para ustedes del rancho tejerías una palomina le repito lote número 28 palomina clara de ojos arcos ¿verdad Don Johnny? así es esta potranca un hermano completo digo esta potranca es segundo parto apenas de la madre la madre fue probada de muy buena rienda el primer parto ahorita se está preparando para la competencia del próximo año con una habilidad extraordinaria y esta pues no tiene por qué no ser igual tiene muy bonitas formas y muy bonita presencia les recordamos que esta es la séptima edición de la subasta de creadores de caballos cuarto de milla de occidente siete fierros siete ranchos que crían para ustedes lo mejor este lote de rancho tejerías lo está esperando ya en el portal para que pueda usted colocar su postura ya sea a través de internet para que usted desde la comunidad desde su oficina de su hogar entre a subasta cuarto de milla punto com se registre o bien lo vemos en el evento presencial arrancamos en línea el 24 de agosto y cerramos en línea y presencial el día 27 de agosto lo esperamos a continuación el lote número 29 de rancho la cofradía es un potro retinto cuatro albo que tenemos aquí al frente nos puedes escribir un poco más acerca de la genética de este animalito este potro es hijo de la púa también de nuestro semental estrella de aquí del rancho él es por el lado materno su mamá es de líneas de working cow horse y también ya traemos un hermano nosotros no es de los potrillos que se vendieron ya en la en la subasta un potrillo dando muy buenos resultados con sus con sus propietarios muy contentos están dejando muy muy noble y pues vean nomás muy bonito color y un poco la cola un poco blanca y que más le podemos pedir con un ojito azul colores muy interesantes este lote ya está disponible para usted puede consultar su información en línea en el portal subasta cuarto de milla punto com lo esperamos en la séptima edición de la gran subasta de criadores cuarto de milla con este lote lote número 29 se lo repito lote número 29 de rancho la cofradía a continuación tenemos el lote número 30 de rancho san pedro se trata de un potro colorado tres salvos frontino muy bonito verdad toño sí pues este potrillo su padre hijo de goner en una hija de hollywood donut su madre una yegua VH este año Braulio Arredondo va a meter a una hermana de este potrillo es de sus potros que eligió para competir en el Futurity su madre es una yegua que absolutamente todos los potrillos que nos ha dado han sido finalistas y competidores en los Futurities es una excelente vientre una combinación genética ganadora es la combinación del famoso gonatrasha que es goner en VH Enterprise la verdad es que pocas yeguas tan probadas como la madre de este potro y pocas líneas y cruzas tan probadas como goner hollywood y VH Enterprise muy bonito es un lote el lote número 30 de Rancho San Pedro para la subasta de creadores cuarto de milla de Occidente en su séptima edición tenemos aquí al lote número 31 de Rancho La Cofradía se trata de otro potro vallo llamado Yui Silist vamos a hablar acerca de las líneas que lo componen este potrillo es hijo de nuestros sementales Marleyus el cual por el lado materno del caballo es hijo de una yegua Lil Ruf Pepi y por el lado materno de este potrillo su mamá es hija del Daddy Sugar Pops de nuestros amigos de Montegrande en una yegua hija de Dunit Goragón pues trae de las mejores líneas los mejores papeles que pueda ver y pues ni hablar de las hechuras y la cabecita que tiene es un potro que está disponible para usted en la subasta en su séptima edición de la subasta de creadores de caballos cuarto de milla de occidente esta séptima edición también en línea en la página subastacuartodemilla.com lo está esperando a usted para que tenga usted la oportunidad de contar con un animal de esta talla tenemos a continuación el lote número 30 31A de Rancho San Rafael este rancho se integra este año a la gran subasta de creadores de caballos cuarto de milla de occidente se trata de una potranca pinta de vallo colores muy llamativos el nombre de este lote es AF Delta Shining característico por sus principales líneas genéticas que me gustaría compartirles y es que por arriba la línea genética principal tenemos a Doc Olena y por parte de la madre en su línea materna por abajo y línea Cactus King un lote que lo está esperando ya en la gran subasta que puede pujar por él a través de la plataforma subastacuartodemilla.com le recordamos que arrancamos en línea a partir del día 24 de agosto estamos muy cerca en línea usted puede ingresar sus pujas a partir del 24 y hasta el día 27 le recuerdo que el día 27 cerramos con broche de oro también presencial en el lienzo de Tlajomulco Jalisco dentro del campeonato millonario de charrería de tequila Hacienda Vieja lo estaremos esperando este lote disponible para usted en subastacuartodemilla.com continuamos con el lote número 32 también de Rancho Montegrande se trata de un potro Vallo Mapano es correcto Erika un potro muy bonito Vallo Mapano hijo de nuestro semental Gunning Stinseltown en una yegua muy interesante que se llama Shine de Gallo que viene obviamente por las líneas de gallo del cielo es un potro muy bonito si te fijaste ya presentamos otro hijo del mismo semental la hermana de este potro del mismo color esto es lo que está transmitiendo el semental estas formas estos colores y estas estructuras les recuerdo que la séptima edición de la subastade de creadores cuarto de milla tendrá lugar en línea el día 24 de agosto a partir de las 8 de la mañana continuaremos con las pujas en línea 24 25, 26 y 27 de agosto teniendo el cierre tanto presencial como en línea el día 27 sábado 27 póngase muy atento tiene hasta el sábado 27 para pujar por estos animales estos lotes que tenemos para ustedes en esta séptima edición así que lo esperamos en subastacuartodemilla.com para que conozca los lotes ingrese su postura o lo esperamos en el evento presencial está con nosotros el lote número 33 de Rancho Santa María se trata de un potro vallo tresalvo frontino con sus ojitos azules precioso bueno este es hijo también del puria munition de mi goner que tengo aquí de Garañón y la verdad la mamá es una una gran yegua que fue regalada por Miguel Cavazos a mi hijo José María la mamá es hija de un caballo que hizo historia con Alejandro Goñi el Romeo un caballo pinto que fue que calaban coleaban en él fue un gran caballo la verdad este vale la pena mucho este potrillo es un potrillo vallo raya de mula ojos azules careto tresalvo la verdad si creo que es un buen prospecto para pues para la el caladero y para principalmente para Garañón creo que los que son amantes tanto de las calas o para un caballo de colas creo que también el padre fue muy excelente coliendo este está a sus órdenes a la venta aquí en el en la subasta de Occidente puede consultar su información en el portal subasta cuarto de milla punto com está muy atento está muy cerca la subasta lote número 33 de Rancho Santa María tenemos con nosotros el lote número 34 de Rancho Montegrande un bellísimo alazán si Erika este es un potro alazán si te fijas no es un alazán común tiene una pinta un pelaje bastante raro de un alazán muy interesante es hijo de nuestro semental canta claro en una yegua joven del rancho de la que tenemos muchas expectativas este potro tiene un gran desarrollo y muy buena estructura y esperamos que se pueda domar bien que pueda sacar una gran rienda y que esté participando en los caladeros y que está disponible para usted este elote este bello potro alazán ya puede consultar su información en el portal subasta cuarto de milla punto com si bien no nos puede acompañar en el evento presencial del día veintisiete de agosto en el campeonato millonario de charrería de telajomulco jalisco usted nos puede acompañar o puede puede usted pujar por estos animales a partir del veinticuatro de agosto en el portal subasta cuarto de milla punto com este lote precioso le recuerdo viene de rancho monte grande esperándolo usted el lote número treinta y cuatro póngase muy atento subasta cuarto de milla punto com tenemos aquí al lote número treinta y cinco también directo de rancho tejerías se trata de una potranca valla mapana hermosa frontina tresalva de nombre JP Berry Honey hija de el semental uno de los sementales prestigiados de tejerías del Berry Best Gun por tanto es nieta de Goner por arriba también por abajo otra de las cruzas especiales de Goner con Shine en Spark por abajo muy bonita directo de aquí de los creadores de caballos cuarto de milla en la séptima edición de la subasta de creadores esta potranquita nos llamó mucho la atención desde chiquita sus formas su mirada sus colores su pelaje y bueno tiene las formas muy bonitas no tiene por qué no ser buena en cualquier disciplina tiene la combinación Shine Spark con Goner debe ser un buen prospecto lote número 35 de rancho tejerías para la subasta de creadores cuarto de milla en su séptima edición y seguimos con más de rancho Begoña y en este momento el lote número 36 un potrillo prieto precioso de excelentes líneas y sobre todo de una calidad genética que a usted seguramente le va a interesar este potrillo prieto de nombre The Freckless Beauty trae líneas genéticas en las que destaca por arriba Pepe Sand Badger y por abajo también sobresale Lowell's Pepe un lote muy bonito genética directo de rancho Begoña y es que en esta séptima edición tenemos de todo y de lo mejor por parte de los creadores que se han esforzado tanto en traerle a usted lo mejor en calidad genética en cuarto de milla en caballos cuarto de milla y bien puede participar por este lote en la subasta a través de internet a través de su casa desde su oficina en su dispositivo móvil tablet, celular cualquier mecanismo a través de internet la página subasta cuarto de milla punto com arrancamos virtual el día 24 y terminamos el 27 de agosto teniendo nuestro cierre mixto es decir que estaremos en línea presencial el 27 de agosto sábado 27 al finalizar el caladero del campeonato millonario de charrería de Tlajumulco Jalisco el campeonato hecho y organizado por Tequila Hacienda Vieja lo estaremos esperando regístrese en este momento y no se pierda la oportunidad de llevarse a uno de estos lotes que seguramente seguramente va a enriquecer la calidad genética de su rancho y le va a servir para lo que usted busque y requiera hay mucha variedad así que lo estaremos esperando suba hasta cuarto de milla punto com tenemos aquí al lote 37 también del rancho San Pedro un alazán entrepelado precioso cuatro albo mírenlo nada más careto listo para que se lo lleven en esta subasta sus ojitos azules muy atractivos sus colores ¿verdad Toña? si pues la verdad es que es un potrillo muy muy bonito un color muy deseado alazán entrepelado rabicano precioso cuatro albo careto lo que todo el mundo busca y genéticamente no se puede pedir mucho más él es nieto de Goner en una yegua Shining's Park una de las cruzas mágicas por excelencia Goner en el lado paterno con Shining's Park en el lado materno por ahí trae un piquetito de tanque de jean de tanque de jean trae también un poquito de gret red pine la verdad es que son de las mejores líneas aquí en rienda para para México y lo tenemos ya disponible en la subasta en línea que va a estar a partir del 24 de agosto a través de internet en el portal subastacuartodemilla.com y su cierre presencial en el tradicional campeonato millonario al terminar el caladero del Futurity ¿verdad? correcto esperamos más o menos estar arrancando como eso de las 7 a partir de las 7 aproximadamente ya acercándose la fecha o más bien el día les estaremos informando cuando inicie presencial y virtual la subasta pero por lo pronto ya puede ver los datos en subastacuartodemilla.com lote 38 potranca palomina nacía el 26 de febrero del 2021 hija de payaso rojo goner y por reino y por reino colena tenemos con nosotros al hotel número 39 de rancho tejería se trata de un alazán muy bonito un alazán careto con sus ojitos azules cuatro albo muy especial él es hijo de Barry Baskan uno de nuestros sementales por tanto es nieto de goner por arriba también por abajo ya por detrás en la línea materna también hay algo de goner los está esperando aquí en la subasta ¿y qué podemos hablar acerca de este potro? bueno la madre es una madre muy buena que trae un piquetito de goner atrás con Mekon Blue un caballo cortador que actualmente volvió a a sonar mucho en las competencias en Estados Unidos me hace un caballo muy bonito muy atractivo de color muy llamativo es de febrero del 2021 pues tiene toda la la pinta para que salga un potrillo muy bueno un prospecto muy bueno calando y bueno este disponible disponible para ustedes en subasta a la orden en el lote número 39 lote número 39 rancho tejerías lo esperamos en la séptima edición de la subasta de creadores cuarto de milla continuamos con el lote número 40 se trata de un potro alazán platícanos a quién tenemos por aquí este potrillo alazán es hijo de nuestro semental estrella de aquí del rancho es hijo de la púa cual es hijo de goner en la yegua guala guala guanda y por el lado materno su mamá es nieta de shining spark con zampar bar este potrillo ya va este año a competir una potranca en el en el futurity si dios quiere y llega hermana completa de él y pues está dando muy buenos resultados entonces ya es algo que está comprobado entonces una hermana completa de este potro está por competir en el futurity si si en el futurity de este año de aquí en lo de la subasta de criadores en el futurity subasta ahí ahí la veremos ahí la vamos a ver y también usted puede pujar por este lote en el portal subastacuartodemilla.com esté muy atento para que tenga usted la oportunidad de llevarse a este hermoso animal continuemos con el lote número 41 de Rancho Santa María una alazana jilota bueno es una potranca muy bonita hija de puria munición la verdad es una potranca hermosa tiene muy buen desarrollo también la madre viene de un gran criadero que es el M3 la yegua es hija de un cabello que tienen ellos de Topsal Whisk que se llama Dunit Whisk Steelers por abajo trae custom chrome creo que es una gran potranca realmente este año Juan mi hermano y yo nos hemos bueno sacrificado un poquito a darles más de comer o alimentarlos un poquito más para presentar un poquito mejor el criadero en la subasta y se libera de esta genética para compartirla con el mundo ojalá exactamente muy bien pues nos está esperando el lote número 41 de Rancho Santa María en el portal subastacuartodemilla.com en pantalla tenemos al lote número 41A directamente desde Rancho San Rafael como podemos ver es un potrillo colorado tobiano muy muy bonito tiene un pinto muy interesante en la parte de su cola también tiene un pinto de blanco con negro el nombre de este potrillo es AF Command Eat Flyer y por parte de sus líneas genéticas tenemos en la parte superior a Docolina y en la parte inferior a CB Command este potrillo está disponible para usted en la plataforma subastacuartodemilla.com para que a partir del día 24 y hasta el 27 de agosto pueda realizar sus pujas de manera virtual o si lo prefiere acompañarnos en el evento presencial el día 27 de agosto en Tlajomulco de Zúñiga en el marco del campeonato millonario de Tequila de Tequila Hacienda Vieja Continuamos con el rancho San Pedro nos muestra el lote número 42 un lote muy especial por su color se trata de un palomino bastante bastante atractivo la verdad es que pues este palomino primero en forma se va a hacer un palomino muy muy bonito un caballo muy bonito y particularmente genéticamente para mí no hay un potrillo en la subasta más fuerte en el lado materno su madre es una hija directa de Topsel Whis el productor de más de 12 millones de dólares número 2 en la historia del Reining por el lado materno esa misma yegua es hija de Hollywood Jack el primer productor de un millón de dólares en Estados Unidos y pues se podría decir que el padre de las líneas maternas ahora sí que y aparte de eso lo más importante de todo es que es una yegua productora la mamá de este potrillo es una productora de más de 50 mil dólares en Estados Unidos su padre es nuestro Chicolina hijo de Smart Chicolina en una yegua hija de Pizan Bayer cruza mágica Smart Chicolina con Topsel Whis la verdad es que es un potrillo que va a estar muy muy bueno para competir es un potrillo con movimientos extraordinarios y que pues genéticamente no tiene un solo hueco en el registro como dicen no la verdad te digo maternamente muy muy fuerte que hoy en día es lo que más se busca líneas maternas fuertes él lo tiene y pues en una belleza muy muy particular porque muy pocos potrillos tan bonitos como él ahora sí que el paquete completo el paquete completo dentro de la subasta cuarto de milla ya está este potro también disponible para ustedes para que conozca su información la subasta ya está cerca abrimos el 24 de agosto en línea 24, 25, 26 y 27 de agosto en línea en subastacuartomilla.com puede ingresar sus pujas si no se ha registrado hágalo ahora mismo y el cierre tanto en línea como presencial después de dos años de haber tenido eventos dentro de un contexto de COVID pues se abre ahora sí que al 100% el aforo y lo estaremos esperando en línea o presencial sabes que mencionarte también muy importante este potrillo personalmente creo que es el mejor de la camada es un potrillo que nos trataron de comprar muchas personas y que quisimos poner a la disposición de todo el mundo en la subasta entonces genuinamente es ahora sí que un garbanzo de alivio de acuerdo pues aquí en subastacuartomilla.com de creadores de caballos cuarto de milla de occidente continuamos con el lote número 43 también de rancho monte grande se trata de una potranca tordilla sí erica muchas gracias mira esta potranca tordilla es la única hija que presentamos de nuestro semental canelo tiker es una potranca muy interesante la madre es una potranca tordilla por eso está heredando el color la madre es una potranca de nombre 4J Rachel que viene por las líneas de Dual Pep esta potranca te confieso que es uno de mis lotes preferidos en el que tenemos muchas expectativas y ya lo tenemos disponible en la subasta de la séptima edición de creadores de caballos cuarto de milla viene directo de rancho montegrande para ustedes con un hermoso carácter hermosos colores para que usted ingrese a la plataforma subasta cuarto de milla punto com puede pujar por este lote a partir del día 24 de agosto cerramos el día 27 de agosto en el marco del campeonato millonario de charrería lo esperamos continuamos continuamos con mucho más para ustedes más lotes magníficos por parte de creadores de caballos cuarto de milla de occidente el lote número 44 de rancho begoña muy trabajada la genética un potrillo retinto muy bonito precioso de nombre velerino with me este potrillo déjeme platicarle un poco más de sus líneas genéticas y es que por arriba destaca la sangre de west coast wish y por abajo destaca también la sangre de lean with me un potrillo que está disponible para usted este año solamente este año va a tener este potrillo como una oportunidad de adquisición a través de la subasta anual arrancamos la subasta en línea si usted desea participar de manera remota desde su celular arrancamos del 24 al 27 de agosto puede ingresar su puja en el portal subasta cuarto de milla punto com le recuerdo que tiene usted que registrarse para poder participar o bien lo esperamos en la subasta presencial el día 27 de agosto sábado 27 al finalizar el caladero de de los caballos que estarán precisamente dentro del campeonato millonario de charrería trajumulco jalisco en el campeonato de tequila hacienda vieja así que que espera registres en este momento y no pierda esta grandiosa oportunidad que rancho begoña y creadores cuarta milla de occidente tiene para ustedes a continuación les presentamos alote número 45 también de rancho tejería se trata de un potro palomino de nombre JP Berry Tex Gun este palomino muy bonito careto tresalvo con sus ojitos claros sus ojitos azules que está para ustedes disponible hijo de Berry Tex Gun es decir nieto de Goner con su combinación en la línea genética materna con el Texicano y China Spark comentarles también que un medio hermano de este potro estará compitiendo en el caladero en esta edición del 2022 si tenemos mucha esperanza en este potrillo la madre ha demostrado que da muy buena habilidad los hijos y este y bueno vamos a comprobarlo este este año es una llegó a Shining Spark estamos combinándolo con Gunner nuevamente tenemos toda la esperanza en estos potrillos y pues este potrillo les repito es el lote número 45 de Rancho Tejerías disponible en esta séptima edición de la subasta de Creadores Cuarto de Milla continuamos con los lotes del Rancho Santa María aquí tenemos el lote número 46 se trata de un potro alazán entrepelado así es bueno este es un potro elijo también de Pura Munition hermano completo de la potranca que fue la segunda más cara de la subasta del año pasado la tiene ahorita el chino Padilla en Lagos de Moreno es una potranca que está trabajando muy bien la verdad es un buen prospecto para la subasta y para el premio subasta y los demás Futurities que hacemos aquí en el Millonario obviamente hablar de la mamá es la hija de Double Eagle Dog la bruja que le digo yo una hija del criadero de los Hopis que le he calado muchas veces fui segundo lugar nacional en ella en el congreso del 2014 aquí en su casa Rancho Santa María organizado por Charro de Jalisco la verdad es una gran yegua ustedes la han de haber conocido yo la llamaba la bruja en las charreadas una excelente yegua y la verdad su hermana completa va trabajando muy bien en la casa del Chino Padilla muy bonito elote número 46 de Rancho Santa María le recordamos ya está disponible la información de este lote en el portal subastacuartodemilla.com y la subasta ya muy cerca de ustedes tenemos aquí el lote número 47 de Rancho La Cofradía con colores espectaculares se trata de un potro prieto cuatro algo careto aparte muy especial sus colores de nombre el nombre de este bonito animal es black and white justificado precisamente por estos colores que porta verdad si exactamente es un potrillo que pues estábamos muy ilusionados con él para llevarlo completamente sano a todo lo que daba se nos dio un golpe en la rodillita de la mano izquierda no le afectó el hueso no le afectó tendones solamente quedó un poco boludito un poco tristes por eso pero por lo bueno que va sano puede competir puede trabajar y no tiene ningún problema y pues que hablar de sus papeles sus papeles él es nieto de Hollywood Colgun y por abajo su mamá es hija de Ref Black Mamba en una yegua de Gesa Stilipepto entonces trae corte y pues que más se puede pedir lote disponible ya en la página subasta cuarto en milla.com en la subasta en línea la subasta en línea que va a arrancar el día veinticuatro de agosto y cierra en línea y presencial el día sábado veintisiete después del caladero dentro del marco del campeonato millonario de charrería continuamos con el lote número cuarenta y ocho de rancho montegrande un color muy interesante muy atractivo se trata de un pinto de colorado si erica un color muy atractivo además unas líneas también fantásticas fíjate que este potrillo es hijo de nuestro semental shine que ustedes ya están viendo en nuestras redes sociales y de una de nuestras mejores yeguas de las más consolidadas del rancho de nombre la dog something que viene en su ascendente por líneas de dog colina es un potrillo muy bueno con muy bonita estructura y además con un color bastante atractivo disponible en esta séptima edición de la subasta de creadores de caballos cuarto de milla les recuerdo para facilitarles a ustedes participar a todas las personas que gusten pueden hacerlo a través del portal subastacuartodemilla.com donde podrán ingresar sus pujas el día 24 del 24 al 27 de agosto o bien los esperamos en el evento presencial dentro del campeonato millonario de charrería puede ingresar a subastacuartodemilla.com conozca los lotes puje por ellos y llévese el de su preferencia tenemos con nosotros el lote número 49 de rancho tejerías se trata de un retinto un retinto muy bonito de nombre J.P.A. Tengo Freckless él es hijo del prieto de tejerías también tenemos en sus líneas genéticas de la parte materna Daddy's Sugar Pops por tanto también tenemos por la línea materna sangre de gallo del cielo gallo del cielo y Freckless Playboy por la parte de abajo por la parte de arriba el prieto un potrillo muy bien desarrollado muy bien conformado por el lado que se le vea muy de mis gustos más bien está a su disposición me imagino que por su sangre es un cabello muy rápido que puede desempeñarse muy bien en disciplinas tanto de rodeo como charras disponible para usted en esta séptima edición les recuerdo en el portal subastacuartodemilla.com regístrese ingrese su puja y lo esperamos en el evento presencial o en línea el día 27 de agosto continuamos con más de rancho Begoña a continuación se presenta con nosotros el lote número 50 un potrillo canelo muy bonito sus colores muy auténticos de nombre Gunner & Chick este potrillo me gustaría platicarles un poco más acerca de sus líneas genéticas y es que por arriba destaca destaca la sangre de Colonel Smoking Gun y por abajo la línea de Smart Chick o Lina este lote ya lo puede consultar usted dentro de la página de internet subastacuartodemilla.com un portal al que usted puede ingresar a través de su celular en este momento lo invitamos a que se registre por cierto porque la subasta en línea arranca el día 24 de agosto y termina el día 27 tenemos muy pocos días para gozar de la oportunidad de llevarnos a este lote a nuestra casa a nuestro rancho le comento también que no estaremos nada más en línea sino también de manera presencial en el evento que usted ya conoce el 27 de agosto al finalizar el caladero estaremos por ahí en el lienzo Charro Santa María en Tlajumulco Jalisco dentro del campeonato millonario de charrería de tequila Hacienda Vieja lo invitamos a que se registre para que usted pueda participar en línea o bien lo esperamos en el evento presencial lote número 50 de Rancho Begoña continuamos con más de Rancho la Cofradía tenemos aquí al lote número 51 se trata también de un potrillo alazán muy interesante con un entrepelado muy fino una patita blanca frontino muy bonito de nombre hermoso like la púa si como lo dice su nombre pues es hijo de la púa nuestro semental de aquí del rancho el chiqueado se podría decir este por abajo su mamá es hija de Smart Light Youth en una yegua pues que ha sido una yegua muy donadora es una yegua de los amigos leal de Nuevo León que se llama Hermosa Donit entonces pues que más le podemos pedir a este potrillo muy bonito de churas color y con un gran papel que que si no tiene un hueco usted ya puede ya puede consultar la información de este lote en la página subastacuartomilla.com seguimos aquí con Rancho en la cofradía un lote muy bonito que está esperando solamente para usted para que se lo lleve ahora sí que a su rancho a continuación tenemos al lote número 51A de Ranchos en Rafael se trata de un potrillo colorado de nombre AF Dunit Flyer por arriba una de sus líneas principales podemos encontrar la de Doc Olina y por abajo la de Starbird Champ Rudy este lote usted ya lo puede consultar a través del portal de internet www.subastacuartomilla.com le recuerdo que estamos muy cerca de la subasta en línea que arrancará el día 24 de agosto terminando el día 27 estos días usted podrá ingresar sus pujas a través de internet lo invitamos a que se registre para que así su usuario sea validado y puede ingresar su puja desde su celular o cualquier dispositivo móvil o bien lo esperamos en el evento presencial dentro del campeonato millonario de Tlajomulco Jalisco el campeonato de tequila Hacienda Vieja lo esperamos el día sábado 27 a partir de la finalización del caladero a continuación el lote número 52 de Rancho Tejerías también hijo del Prieto de Tejerías el nombre de este potro es JP el ingeniero se trata de un Prieto lucero muy bonito por abajo sus líneas de trabajo líneas de trabajo por abajo un hermano de la línea materna compitió precisamente en el 2021 y pues estas líneas de trabajo son buenas en el tema de cala y rodeo este potrillo tiene todas las características del padre de desarrollo crines pelaje es un caballo muy fácil de trabajar muy noble se arrendó muy fácil los hermanos también ha sido su característica los arrendan muy fácil muy nobles y bueno tenemos también a la orden para cualquier disciplina seguramente del rodeo se desempeñará muy bien y este lote se lo repito es el lote número 52 de rancho tejerías disponible en subastacuartodemilla.com para recibir sus pujas en línea o bien en el evento presencial en agosto abrimos en línea el 24 de agosto y cerramos el día 27 del mismo mes al finalizar el caladero del campeonato millonario de charrería tenemos aquí al lote número 53 de rancho montegrande un potro vallo si erica y además de un vallo muy interesante fíjate como es un vallo atípico es hijo de nuestro semental emblemático Joe Cody Wiss en una yegua muy fina joven del rancho de nombre Wrangler Retreat tiene unos grandes movimientos el caballo es muy hermoso muy habilidoso esperamos que dé grandes cosas disponible en la séptima edición de la subasta de creadores de caballos cuarto de milla le repito es el lote número 53 lote número 53 el que tiene usted aquí en vídeo en pantalla puede ingresar su puja en el portal subasta cuarto de milla punto com o bien lo esperamos en el evento presencial arrancamos en línea el 24 de agosto y cerramos en línea y presencial el día 27 de agosto al finalizar el caladero del campeonato millonario de charrería de Tlajomulco Jalisco lo esperamos continuamos con el lote número 54 también de rancho Santa María se trata de una potranca grulla muy especial bueno gracias a Dios salió este color el caballo ha estado pintando pues diferentes colores ya vieron el lote anterior es un caballo pues esa las han entrepelado tirándole a sabino no tiene las clines pero está muy cercano a ser sabino esta es una potranca pues de un color muy raro la verdad es este de una gran yegua que no la pude terminar le estaba haciendo mi amigo José Fuerte el inventado cobijas y se nos jodió de una corva y la paramos y la dejamos para la cría este potrillo viene siendo medio hermano por parte de la madre del tordillo que cala mucho José María Bañuelos mi hijo y luego acá lo vio también el Einstein que fue ganador del primer Futurity subasta que organizó la asociación de Occidente y también otro potrillo que viene a participar para este año que el Manos del Chino Padilla también del mismo color bueno un poquito más tordillo la yegua está dando colores muy raros y es una gran yegua del Einstein Revolution lote número 54 de Rancho Santa María les presentamos al lote número 55 viene directo de Rancho Montegrande se trata de un potro Alazán Careto si Erika un caballo de color muy cotizado muy de moda en estos momentos es un caballo Alazán Careto Cuatroalbo que es hijo de nuestro semental Smoking Dragon en una estupenda yegua que trae líneas de Playgon es un caballo muy bonito con mucha estructura con bastante desarrollo te quiero contar que fue de los primeros nacidos en el rancho y siempre ha sido un potrillo de gran desarrollo con un gran carácter además hay que decirlo es un caballo muy dócil muy manso que puede manejar cualquier persona y que seguramente dará mucho gusto a la gente que lo pueda comprar de acuerdo y les recordamos que usted puede ingresar su postura a través del portal de subastacuartodemilla.com por el lote de su preferencia y lo esperamos ya sea en línea o presencial para el cierre de la subasta el día 27 de agosto en el campeonato de charrería de Tlajomulco Jalisco el día 27 sábado 27 comenzamos a partir de que termina el caladero lo esperamos continuamos con más del racho San Pedro para ustedes el lote número 56 se trata nada más y nada menos de un potrillo moro muy bonito que San Pedro trae para todos nosotros pues mira este lote 56 ahora sí que el color más deseado de todos el famoso moro o blue roan y ahora sí que como cereza del pastel al color es zaino no tiene un solo blanco este potrillo de líneas de trabajo que han salido excepcionales en la cala su padre nos ha dado varios potrillos que han competido en los Futuritis y su madre también es una yegua que ha dado varios potrillos muy buenos en rienda entonces un caballo pues que sin duda alguna va a ser un todoterreno que lo vas a poder traer trabajando en lo que quiera ya sea en los lienzos charros calando coleando en las ternas en lo que quieras va a funcionar este y pues va a partir plaza siempre con el color que tiene la verdad es que es único muy muy pocos potrillos de este color tengo entendido que menos del 1% de los caballos son de este color y se me hace que si le agregas el que no tengan un solo blanco pues se va todavía más ese porcentaje la verdad es que es una oportunidad única este potrillo disponible ya desde el rancho san pedro para ustedes en la subasta de cuarto de milla de occidente de los creadores de caballos cuarto de milla de occidente en su séptima edición arrancamos el 24 de agosto al 27 de agosto con su cierre virtual y presencial los estaremos esperando potro canelo nació el 5 de febrero del 21 hijo de payaso rojo goner con hollywood dandy doll tenemos aquí y al lote número 58 también nos lo trae rancho montegrande se trata de una potranca de colores únicos una potranca pinta de valla muy bonita si erica pues fíjate mira lo que nos da nuestro nuestro rancho este esta yegua así es muy exótica de color son muy pocas las yeguas que se ven de este color te platico que viene de las líneas de goner ella trae trae linaje materno de goner y el padre es uno de nuestros sementales más emblemáticos del rancho el famoso semental daddy sugar pops que ha sido base genética de aquí de rancho y bueno pues para muestro un botón aquí te muestro este precioso ejemplar del color de los más en el más de grandes formas y de muy buen carácter si vemos que su color pues blanco prácticamente abarcando la mayor parte de ella y únicamente su lunar su cola es la que tiene el color vallo su cola si ella tiene un par de marcas este vallas una en la frente y otra en la parte posterior y la cola perfectamente bien delineada de color negro y prácticamente la yegua es blanca en general es un color bastante raro pues aquí lo tiene disponible para usted en esta gran subasta póngase muy atento ingrese a la plataforma subasta cuarto de milla punto com y hágase de este animal tan bonito que le trae rancho montegrande y por supuesto creadores de caballos cuarto de milla de occidente nos acompaña por aquí el lote número 59 de rancho tejerías se trata de un potro de nombre JP Berry Gund Best también hijo de Berry de tejerías nieto de Goner este potro es nieto de Goner y por la línea materna tenemos una línea cortadora muy sobresaliente en Estados Unidos de que bueno se trata de Mecon Blue y pues este potro muy bonito con colores muy exóticos un ah es un caballo colorado cuatralbo careto tirapinto más bien tiene la cola también de dos colores muy atractivo para ahora como les gusta para la gente pero sobre todo pues tiene su línea de cortadores en combinación con Goner que están funcionando muy bien un hermano de él actualmente arrendándose también con muy buen desempeño listo para ustedes en la séptima edición de la subasta de creadores cuarto de milla de occidente arrancamos el 24 de agosto en línea y cerramos el día 27 de agosto en el caladero al finalizar el caladero del campeonato de charrería de Tlajumulco Jalisco también desde el rancho la cofradía le tenemos el lote número 60 se trata de un potroballo un potroballo muy bonito de nombre Hancock Pua pues como su nombre lo dice volvemos con nuestro sementala Pua que viene con Goner con Guala Guala Wanda y como lo acabo de mencionar el mismo nombre lo dice Hancock Pua entonces por el lado materno este potro es su mamá es una gran yegua muy muy fuerte de líneas Hancock este potrillo pues puede servir para lazo para barriles para cualquier disposición con el ganado y pues vean nada más el tamaño y formas y hueso que tiene este bonito potrillo Rancho La Cofra Vía lote número 60 en subasta cuarto de milla.com en la séptima edición de esta gran subasta anual aquí con nosotros el lote número 61 también del Rancho Santa María se trata de un potro alazán tres albo frontino precioso parece verse muy fuerte ¿verdad Félix? exactamente es demasiado fuerte la verdad es del mismo Pura Munition es un goner que tengo ahorita apadreando pues no tenía ningún otro y la verdad la sangre que trae la madre es de lo mejor este potro pues es un gran prospecto para calar para colear y para Gran Cemental porque la madre viene siendo hija de un caballo Shining Hot un caballo prieto que tiene una mancha en la nalga izquierda blanca que ahorita lo tienen los riverales la verdad es un gran caballo en una yegua que yo tenía aquí en la cría que se llama Chick Silver Pistol de Smart Chicolina en la mamá en la MS Silverita hermana completa de Playgun es un gran caballo está exageradamente fuerte la verdad es un potrillo con un desarrollo muy bonito no es muy alto pero la verdad creo que este potrillo vale mucho la pena como les digo hasta para semental así es y directo del Rancho Santa María esperándolo usted en la subasta en su séptima edición de Creadores Cuarto de Milla de Occidente continuamos con más de Rancho San Rafael y es que en este momento tenemos en pantalla al lote 61-A un potrillo pinto en rocillo colores muy especiales usted lo puede ver en pantalla el nombre de este potrillo es AF Peppy Bar Delta por arriba una de sus líneas principales es la de Doc Olina y por abajo una de ellas José Osach este lote ya lo puede consultar a través de el portal subasta cuarto de Milla punto com donde también usted podrá ingresar su puja de manera virtual los días 24, 25, 26 y 7 de agosto les recuerdo que para participar en la subasta en línea usted debe de estar registrado en la plataforma lo invitamos a que ingrese en este momento y no se pierda la oportunidad de ingresar su postura por cualquiera de los lotes ofrecidos por esta séptima edición de la subasta de creadores cuarto de Milla de Occidente el cierre también lo vamos a hacer presencial entonces usted también va a poder participar de manera física si es que así lo prefiere el día 27 de agosto en el lienzo charro de Tlajomulco Jalisco dentro del marco del campeonato millonario de charrería Hacienda Vieja lo estaremos esperando por ahí o bien a través de internet a través de nuestra plataforma y próximamente para que esté usted muy al pendiente tendremos también la transmisión a través de Zoom continuamos con más de rancho la cofradía vamos con el lote número 62 ahora sí que nos trajeron a una potranca bien colorada muy bonita frontina también de nombre el nombre de esta potranca es Young Daisy esta potranca otra más de nuestro cemental la púa el cual es hijo de Goner en la yegua Guala 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 y pues por el lado materno de esta potranca viene su madre fue la ganadora del primer Futurity de subasta de criadores cuarto de milla de occidente con el amigo Cubijas esta potranca ya también está un hermano de él trabajando con el amigo Abel Sánchez dando muy buenos resultados y pues sacando lo que lo que su mamá dio y lo que su papá está dando dando lo mejor de ellos y pues ni hablar de sus formas y su cabecita tan chiquita y muy bonita la potranca muy bonitas formas de la potranca tiene una pata blanca y una manita también con una mancha blanca al final lo está esperando en el portal subastacuartemilla.com en esta séptima edición de la subasta de creadores cuarto de milla de occidente lo esperamos continuamos con el lote número 63 de Rancho Tejería se trata de un potro palomino un potro palomino careto muy bonito cuatro albo muy especial de nombre JP Berry el Inge este potro tan bonito como ustedes pueden ver seguramente en sus líneas es hijo también del semental de tejerías de Berry Best Gun este potro es nieto de Goner por arriba y por abajo en la línea materna tiene también sangre del Texicano y Chining's Park esta combinación tan peculiar que maneja Rancho Tejerías Más Única Gunner y Chining's Park pues está disponible aquí en este potro de muy bonitos colores y que tiene mucho para dar si estamos esperando mucho de este potrillo también en resultados ya que como mencionaste tenemos varias yeguas con esa línea Chining's Park y nos han dado unos potrillos que actualmente se están trabajando con buenos desempeños igualmente con este pues esperamos muy buen desempeño nos parece muy atractivo también el potro entonces ahí está la orden el lote 63 disponible desde Rancho Tejerías para usted a través de la Asociación de Creadores de Caballos Cuarto de Milla de Occidente viene con nosotros el lote número 64 de Rancho Montegrande otro potro pinto de colorado si Erika otro otro más con un color bastante atractivo este es hijo de nuestro semental Smoking Dragon en una yegua de las yeguas más queridas del rancho de las yeguas más reconocidas del rancho que siempre nos ha dado bastante buenos colores pero que además nos da muchas características muy buenas formas y muy buen carácter muchas habilidades esto también es uno de nuestros potros favoritos esperamos que también se vuelvan consentidos de la gente porque tiene básicamente todo lo que está buscando la gente que es un buen linaje un buen color un gran carácter esperemos que sea de su agrado y que se lo lleve se lo lleve en esta gran subasta porque ya estamos muy cerca en esta séptima edición arrancando el día 24 de agosto en línea y hasta el día 27 y el cierre mixto es decir presencial y en línea a través de subasta cuartodemilla.com o bien en el evento presencial lo esperamos este lote muy interesante Rancho Montegrande y todos los creadores de caballos cuarto de milla de occidente le traemos para usted todos estos colores toda esta genética así que póngase muy atentos en subasta cuartodemilla.com tenemos aquí al lote número 66 de Rancho Montegrande se trata también de un potro muy bonito de color una la San Careto 4 algo sí también hijo de nuestro semental smoking dry gun con este potro cerramos la subasta también es hijo de una de nuestras yeguas más interesantes de las yeguas que ya son realidad en el credero y una vez más nuestro semental smoking dry gun pintando estas grandes capas y estas grandes formas con buenas estructuras y como lo dije hace un momento este caballo ya dio una campeona del caladero Futurity por lo que esperamos mucho de estos potros pues ya lo escuchó ya lo está viendo usted aquí en pantalla en su celular desde su dispositivo donde esté consultando usted este video nos lo trae Rancho Montegrande para la gran subasta de criadores de caballos cuarto de milla de occidente para la séptima edición dentro del marco del campeonato millonario de charrería de Tlajomulco Jalisco lo esperamos puede ingresar a la plataforma subasta cuarto de milla punto com para conocer este y más lotes que tenemos para usted puede ingresar su puja en línea a través de este portal subasta cuarto de milla punto com a partir del 24 de agosto y lo esperamos ya sea en línea presencial el día 27 de agosto en el cierre de esta séptima edición de la subasta de criadores cuarto de milla de occidente y lo esperamos y lo esperamos de la subasta y lo esperamos Gracias por ver el video.